Y yo creo que esto pues se debe a la lluvia y también a las fiestas que hubo este fin de semana de graduación, porque hay bastantes graduados ya en este mes, sobre todo, pues se han graduado muchísimos. Y con el anuncio de Guillermo Lazo ya dijeron, aforo al 100%, fiesta para todos. Y todos felices. Y a propósito de Guillermo Lazo, hay muchísimo que decir, porque esta semana... Y desdecir también. Y desdecir también, porque esta semana pues dijo mucho. Se portó mal. Dijo mucho, pero no se sabe, pues se hará mucho. Eso, eso es lo que le iba a decir. Pero antes de eso, pues nosotros tenemos nuestro reporte desde Guido. Claro que sí. Tendremos más información también al respecto de la vigencia de las cédulas en Santo Domingo de los Áchilas. Tendremos además, lamentablemente, en esta semana se produjeron inundaciones en varios sectores del Carmen. Lluvias, lluvias. Sí, quiere conocer dónde, pues ya le diremos más adelante. Mientras reporta sintonía, Fernando Jaramillo dice, señor, aquí estoy levantado solo por ustedes. A través de 88.1 empezamos Ciudad al Día FM. Ya conectados con nuestra compañera Iliana Cervantes, que también le hemos hecho madrugar desde Quito. Ya conectada con nosotros, buenos días, Iliana Cervantes. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de Eco FM en el Carmen, en la provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos, Karen Ponce, Ober Mendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana. A continuación, les vamos a dar a conocer las noticias del momento. Ecuador elimina las restricciones del COE nacional. Según esta información, el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció el día de ayer el fin de las restricciones de aforo para eventos públicos, lugares de entretenimiento y centros de trabajo. El primer mandatario hizo este anuncio en el marco de un encuentro con medios de comunicación que mantuvo en la ciudad de Guayaquil, donde cumplió una agenda de actividades relacionadas con el deporte. Todos los restaurantes, centros comerciales, cines, lugares de entretenimiento y lugares de trabajo a partir de ahora tendrán un aforo del 100%. Los aficionados al fútbol ecuatoriano podrán encontrar una entrada para ver a la selección. Aún queda un 25% disponibles, dijo el presidente de la República, Guillermo Lazo. Con respecto al ámbito deportivo, habrá un aforo completo en el Monumental para el partido entre Ecuador versus Argentina. La selección ecuatoriana de fútbol recibirá a la Argentina con estadio lleno. El 18 de marzo de 2022, es decir, el día de ayer, se confirmó que el estadio Banco Pichincha podrá contar con el 100% del aforo para el cotejo del próximo 29 de marzo, en la última fecha, de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. Veamos qué es lo que pasa acá en la capital ecuatoriana. Dicen que hay descenso de casos, se mantiene en Quito. Se revisa ordenanza que regula también el uso de la mascarilla. Después del feriado de carnaval en la capital ecuatoriana, no se ha registrado un repunte de casos de COVID y se mantiene la tendencia a la baja en contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por el virus. Según el informe epidemiológico de la semana 10, que corresponde del 6 al 12 de marzo, emitido por la Secretaría de Salud, las infecciones pasaron de 900 en la semana 8 a 564 en la 9 y 256 en la 10. Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, la capital ecuatoriana acumula un total de 288.024 contagios. En el ámbito de la seguridad, 27 detenidos en la capital ecuatoriana por robo a pasajeros en el trole y la ecovía. La empresa de pasajeros de Quito informó que 27 personas fueron arrestadas por agentes de la Policía Nacional, principalmente por la sustracción de objetos de valor a usuarios del ecovía y trolebus. Cristina Huachambia, oficial de la Policía Nacional, señaló que las dos instituciones acordaron complementarse para reducir los índices de inseguridad en el transporte público de la capital ecuatoriana. En otro tema, geofísico recomienda no acercarse a los ríos aledaños al volcán Sangay. En un reporte del instituto se explica que este fenómeno se debe a que las lluvias en el volcán removilizan el abundante material volcánico acumulado en las últimas semanas. Esto ocurre desde el inicio de la actividad volcánica en mayo de 2019, según este reporte. Para Eco FM, en el Carmen, en la hermosa provincia de Manaví, informó desde la capital ecuatoriana Ileana Cervantes Lima que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias al reporte de nuestra compañera que nos ha actualizado qué pasa en la capital de la República de los ecuatorianos. Seis de la mañana, ocho minutos. Gracias por estar sintonizado con nosotros. Y ahora sí, tenemos mucha tela para cortar con Guillermo Lazo el día de hoy y con eso vamos a empezar. Unas buenas, otras peores. Bueno, vamos a analizar. No hay punto medio para usted, ni tampoco buenas. Sí, es que dependiendo. Sí, es que dependiendo, dependiendo. Yo creo que hay mucha contradicción con Guillermo Lazo y sobre todo con este tema del alza salarial que primero dijo no, la asamblea está muy equivocada, la asamblea no puede permitir esto. Y luego dijo como que, bueno, le han de haber dicho sus asesores, a ver Guillermo Lazo, tú no puedes decir esto. No, 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 por ahí no, pero vamos a ver qué dice Guillermo Lazo. Va como el poeta, como el rodamundo, va haciendo camino al andar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Guillermo Lazo? Él criticó el alza salarial para los docentes aprobada por la asamblea. El presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, cuestionó este martes 15 de marzo la propuesta de la asamblea nacional para financiar el alza salarial de los docentes. Dijo que es inaceptable porque las decisiones del legislativo se prevén un déficit de 7,3% para Ecuador. Las dos vías para cubrir el nuevo escalafón salarial aprobado por la asamblea el pasado 13 de marzo son los ingresos por la venta de petróleo y los ingresos que reforma la reforma tributaria. Así se expuso en el informe de la Comisión de Educación que fue sometido en segundo debate. El jefe de Estado explicó durante su enlace semanal desde Carondelet que Ecuador tiene un déficit presupuestario para el año 2022 de 2,3% del PIB, pero el déficit fiscal de Ecuador podría cubrir 5 puntos y llegar a 7,3% con acciones del legislativo. Lazo calculó que el incremento salarial docente implicaría un gasto sin financiamiento de 4 puntos del PIB más un punto de pérdidas de ingresos si se derroga la ley tributaria. Yo no voy a permitir, por más iniciativa de la asamblea nacional, se desarme la economía nacional, dijo Guillermo Lazo. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad de Ecuador, afirmó. El mandatario cree que será imposible conseguir financiamiento y calificó de absurda la decisión legislativa porque contradice sus acciones. Diga lo que dijo Ober. Ya me quedé con eso. A ver, dígalo, dígalo como él lo dice. No podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas, que por un lado dicen aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. Esto sin ningún lugar del mundo, aceptable y mi gobierno no lo va a permitir, advirtió Guillermo Lazo. Me hace emocionar usted. Qué cosas. Y eso que no lo digo como él, porque él habla como María Lourdes. María Lourdes. Bueno, sigamos analizando qué más. Ya, pero a ver, un día después que dijo esto, los profesores, ciertos profesores, no voy a decir todos, ciertos profesores dijeron, si él no cumple, si no se lleva a cabo lo que ya la asamblea propuso, lo vamos a destituir. Después de eso, no sé si los asesores le dijeron, a ver, Guillermo Lazo, no puedes estar en contra de los profesores, hay que hacer algo mejor, decir algo mejor o contentarlos con algo, ¿no? Entonces luego dijo que iba a plantear el incremento salarial a docentes a través de la reactivación económica. No lo dijo de qué manera, pero dijo eso. Miren ustedes entonces, como plantea, pues reconoció que la labor de los docentes realizan con los estudiantes, es importante y aclaró que el aumento salarial, pues es lo mejor, ¿no? Pero a través de un comunicado, el Ejecutivo indicó que se evaluaron las reformas de ley orgánica de educación intercultural que fue aprobada por el segundo y definitivo debate de la Asamblea Nacional el pasado 13 de marzo. Para el presidente Guillermo Lazo, el aumento salarial a los maestros implica un gasto sin financiamiento que deriva en un incremento del déficit fiscal. Con este contexto, el gobierno señaló que el impacto presupuestario sería 500 millones anuales aproximadamente. Además, precisó que no recibió una solicitud de disponibilidad financiera para esta nueva propuesta. Sin embargo, se aclaró que los salarios de los docentes podrán ser revisados en el marco de la reactivación económica. Todos los eventos deportivos, todos, incluido el próximo partido de Ecuador, de la selección ecuatoriana de fútbol con Argentina, todos los restaurantes, centros comerciales, cines, sitios de entretenimiento y lugares de trabajo, a partir de ahora tendrán un aforo del 100%. Así que, aquellos que todavía no consiguen una entrada para el partido de fútbol, que vayan a comprarla, que ahora hay una disponibilidad de un 25% más de capacidad del estadio. Eso tenemos que festejarlo, porque eso es salud, eso es vida, eso es reactivación económica. 100% listos para la producción y el empleo, 100% optimistas en el futuro del Ecuador. Bueno, esa es la parte medular, porque ayer, mientras estábamos nosotros en fiesta, ahí con los graduados, decía yo tuve que sacar permiso para un aforo X, y le digo, no te enteraste, ya tenemos aforo del 100%, tipo publicidad así de radio, ¿no? Ya tenemos aforo del 100%, entonces estoy tranquila, sí, estoy tranquila. Bueno, eso dijo Guillermo Lazo, entre otras situaciones, destacamos también otras puntualizaciones también, Karencita. Claro que sí, se recuerda también que el uso de la mascarilla y el carnet de vacunación siguen vigentes. Si usted va a un centro comercial, tiene que seguir presentándolo. Incluso todavía le siguen tomando la temperatura, algo que muchos especialistas han catalogado como ilógico y no necesario. Pero bueno, lo siguen haciendo. Y también recordar dentro de todo esto, pues, que el Ministerio de Educación tiene vigente la disposición de que todas las instituciones educativas tengan el permiso de la modalidad presencial con el 100% de aforo. Y otras cosas, ya para terminar con Guillermo Lazo, otra de las cosas que dijo Guillermo Lazo, Bueno, él vetó en realidad el proyecto de ley del aborto en casos de violación. Veamos lo que dijo él. El presidente Guillermo Lazo emitió 61 observaciones a la propuesta aprobada por la Asamblea el pasado 17 de febrero. Este veto remitido por la Asamblea tiene 67 páginas, de las cuales se hizo 61 observaciones. La primera objeción que se hace es cambiar el título de la ley a la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Y además hace las siguientes propuestas. Escuchen bien. Fijar en 12 semanas el límite para poder acceder a un aborto en caso de violación para todas las niñas, adolescentes y mujeres sin distinción. La Asamblea aprobó 12 semanas, pero para mayores de edad, y 18 semanas para las mujeres de la ruralidad y para las menores de 18 años. Además, otra de las opciones es que establece que el aborto se puede realizar solo cuando se cumpla al menos uno de estos tres requisitos. Que la víctima o quien haya conocido del hecho haya presentado una denuncia para la investigación del delito de violación. Que la víctima suscriba una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, esta puede ser suscrita por su representante legal. Esta es una de las más criticadas porque a veces pues esto se da dentro del núcleo familiar. El padre viola a la niña, el padrastro viola a la niña o la mamá. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Otra de las cosas es que se practique un examen de salud en el cual bajo juramento se certifique que hay indicios de una violación. Nuevos textos sobre la objeción de conciencia de los médicos. La asamblea tiene un mes para analizar el veto de Guillermo Lazo. El plano de legislativo puede allanarse a sus sugerencias con 70 votos o ratificarse en las propuestas originalmente aprobadas con 91 votos. Esto entonces es lo que tenemos, lo que ha pasado esta semana, lo que ha dicho el mandatario del Ecuador. La actualización informativa importante para compartir con ustedes en este fin de semana. Recordamos 19 de este mes de marzo. Buenos días a ustedes que están recién hasta ahora ya levantándose de su hogar. Muchos ya salieron a trabajar, muchos se encuentran ya en calle recorriendo la ciudad y ahí justamente llevan ese radiecito que están sintonizando 88.1. Claro que sí, Over. Yo creo que ya está parando un poquito la lluvia y con esto pues las personas ya pueden salir a trabajar porque sí, hoy se trabaja. Muchos trabajan desde muy temprano, desde las 4 de la mañana ya están activados. Y de domingo a domingo. Claro que sí. Y esta semana pues estas lluvias ocasionaron inundaciones en diferentes sectores del Cantón El Carmen. En el Paraíso, así se llama el barrio, ¿verdad? Sí, el Paraíso, frente al Cuerpo de Bomberos, al fondo ahí está el Paraíso. Fue uno de los sectores afectados. Correcto. El sector aquí en Ignacio Andrade también, la familia Domínguez Quirós. O sea, el municipio hizo la adecuación de una calle. Está totalmente correcto, ¿no? Bonito. Pero al momento de que se une la vía pétrea con la vía adoquinada, la inclinación de esa parte estaba hacia la casa de la familia Domínguez Quirós. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió lo que le vamos a contar a continuación. Así que presentamos la nota. La fuerte lluvia que cayó el amanecer del martes 15 de marzo en el Carmen Manaví provocaron consecuencias. Es el caso de la familia Domínguez Quirós, habitantes de la lotización Ignacio Andrade. Don Ciro nos comenta que preocupa bastante la situación que atraviesan. Es molesto, ciertamente, completamente bravo. ¿Por qué? Ayer llegó aquí el municipio. Hace uno de ellos arreglado, pero solamente dejaron a media. El cuarto donde yo duermo, la sala, donde mi hija, todos se le han hundado de lodo. Seamos cristianos, como ellos son, cristianos, seres humanos. Queremos nosotros una mejora. Y esto está resucitadamente destruido. Como ustedes ven, el agua se metió en toda la casa. Yo estoy enfermo. Y tuve que así levantarme con el cuerpo caliente para controlar el agua. También menciona que la calle donde está su vivienda existía un desnivel para evitar el ingreso del agua. En la actualidad se hizo una reconformación donde quedó expuesto el lugar e ingresa el agua lluvia por toda su casa. Debido a esto, pide a las autoridades pronta solución. Don Ciro tiene una hija. Ella está con seis meses de embarazo. Vive en la parte de abajo y la afectación fue doble, ya que el ingreso del agua no fue solamente por la parte del suelo, sino por donde hace de techo su vivienda y que esta a su vez es piso de la vivienda de Don Ciro. Ambas piezas de una sola vivienda fueron afectadas. Mire, todas, mire. Que no vaya a ser que... Mire. Para Ciudad al Día, Darwin Cedeño. Esto sucedió el 15. El señor, muy preocupado, en horas de la madrugada, llegó acá a Radio Eco para hacer conocer este acontecimiento que la casa se le había inundado. La parte de arriba hay un piso de madera y con la cuerda cascada en la parte de abajo para la hija que vive allá. Más adelante había una cuneta del lado derecho, sí está perfecto, pero la unión entre el lado quín y el material pétreo que habíamos dicho es justamente un desnivel que le rodó por la vereda que tiene construida ahí en un techado de la casa y bueno, se le entró a la casa. Inevitablemente iba a suceder aquello. Esto es una actualización para esa fecha que les estamos diciendo, 15. ¿Qué habrá sucedido de aquello? Pues ya tendremos actualización en el transcurso de esta semana también. No se puede arreglar una cosa y dejar dañada otra porque imagínate, terminas afectando pues a otras familias o quizás a esta familia que se vio afectada por la fuerte lluvia. Luego, ¿qué pasó? El miércoles 16 de marzo, casas inundadas en el paraíso. Ese día pues en la tarde llovió fuerte un aguacero torrencial que no creo que solamente en el paraíso se hayan inundado casas, sino en distintos barrios que bueno, ya no alcanzamos a visitar. Pero el barrio paraíso fue uno, escuchemos la nota. Encuentra el cilindro de gas en estos momentos. Por suerte, esto está arriba. Es de la vecina. Yo a la vecina le voy a subir todas las cosas, pero el alcalde es un sinvergüenza. Ok, no puedo irme abajo porque no hay... Sí, tiene unos dos metros hondo. Sí, 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 está bastante hondo. No podemos, para enseñarles cómo se encuentra el patio, el agua se ha metido ya en las habitaciones para que ustedes puedan observar cómo se encuentra el... Para que ustedes puedan observar cómo se encuentran las habitaciones, han recogido ya... Ahora sí, amigas. Bueno, nosotros recibimos el llamado en estos momentos, justamente estábamos viendo cómo se encontraba la ciudad frente a las lluvias y nos comunicaron que aquí prácticamente estaban bajo el agua. ¿Desde qué hora empezó a llegar? Yo me fui al centro. Allá llovió, mi marido me mandó para acá y me dijo, vaya a ver a mi mamá, estará llena de agua. ¿Usted estaba solita? Estaba solita. ¿Su nombre? Sí, yo estaba en la mamá. ¿Su nombre? Lo tengo que hacer, tú rir. ¿Y les ayudaron a subir las cosas? Porque el agua estaba bastante bien. No, nosotros, yo levanté todo. El marido de ella hacía la... Pero el agua entró por atrás. ¿El agua entró por la parte de atrás? Sí. ¿Abajo que hay un estero entrado? Sí. Y el caudal se ha subido bastante. ¿Esta situación la viven a menudo o en este año se ha presentado con mayor... Yo recién tengo... Ella recién está viviendo aquí, yo tengo ya, son más de 20 lloviendo aquí. Y acá siempre se inunda de esta manera. Siempre se inunda, pero... Ella recién ha ayudado. ¿La alcantarilla está tapada y eso sería uno de los motivos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, ya está bajando el caudal. Está bajando el caudal bastante rápido, sin embargo, según testigos y moradores de acá del sector, debido a las alcantarillas tapadas, es que se represa mucho más el agua del estero y pues eso hace que los moradores se vean afectados. Entonces, ahí está el recorrido que nosotros hacíamos por la ciudad. La gente decía, no, sí, si es una lluvia, estamos en invierno, tiene que llover. Sí, está correcto, tiene que llover, pero ese no es el punto. El punto es que hay afectaciones intermedias de todo aquello. Claro está que esto no es solamente responsabilidad del gobierno municipal, que es el encargado de limpiar los desagües, alcantarillas, ductos cajones, entre todos esos lugares, pero también es responsabilidad de la ciudadanía de no estar arrojando desechos a esas quebradas. Entonces, ¿qué sucede? En ese lugar nos enseñaban fotografías que más arriba, arriba, habían derramado un árbol, tumbado un árbol y tirado la quebrada. Llueve porque eso es un estero en realidad, no es que solamente es agua lluvia, es un estero que pasa por el sector, que fue encajonado, que fue entubado en su momento, sí, pero sigue siendo un estero. Entonces, sucede de que toda esa palizada de seguro la de haber arrastrado hasta la tubería y se tapona. Entonces, el punto es que tiene también responsabilidad la ciudadanía, como siempre decimos, la servilleta que está botando, la botellita que está botando en la calle, eso va a llegar a un lado, el agua inteligentemente va buscando su cauce y ¿qué creen ustedes? Entonces, justamente va arrastrando esa botellita que usted botó allá en la calle 17, en la calle 4, en la calle Víctor Astudillo, toda esa basura que usted bota ahí en esa calle, pues, lógicamente, ¿a dónde va a dar? A las quebradas. Bueno, para no alargar el cuento, también otro problema, otro malestar que hay en la Abdon Calderón, de aquello le estaremos comentando más adelante porque, vamos a la pausa, ya regresamos de inmediato con el tema agropecuario, hoy continuaremos brindando esos tips importantes que usted necesita para poder desarrollar una agricultura más responsable y sostenida. De lunes a viernes, puedes ver nuestro noticiero en Facebook y YouTube, Ciudad al Día Noticias. De lunes a viernes desde las 7 horas, con Karen Ponce y Obermendoza. Ciudad al Día, contenido actualizado en línea en todo momento. Importante, necesario para la agricultura, pues, muchas cosas, pero la nutrición también es la base importante porque una persona bien alimentada es una persona que no sufre de muchas enfermedades. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días con todos los compañeros, con nuestros oyentes también, muy buenos días. Un gusto saludarlos, un gusto estar nuevamente acá, gracias a Dios. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. que también lo hablamos la semana pasada. Entonces, vamos a seguir sumando lo que se ha estado aprendiendo para tener un mejor cultivo. Dada esta pequeña introducción, vamos a pasar ya con el tema específico. Claro que sí, presentamos también al invitado. Buenos días, ingeniero. Lo hemos levantado un poco temprano el día de hoy. Sabemos que a ustedes que trabajan durante la semana, el sábado dice por lo menos hasta las 7. Dormimos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Un gusto realmente tener la oportunidad de participar acá para quienes hacemos la parte técnica de campo. Siempre es un agrado podernos dirigir a los productores que son los que hacen efectiva esa actividad agropecuaria a nivel de campo. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema de la nutrición, que es fundamental. Cada vez se hace más fundamental porque, como siempre decimos, los nutrientes en el suelo eran abundantes. Cuando se intensificó al inicio la agricultura, hace años atrás, todos recordamos que nuestros abuelos sembraban y cultivaban unos hermosos frutos. Hoy, en cambio, esto ya no es muy posible debido a que los nutrientes que estaban mineralizados en el suelo ya se han ido agotando de a poco. Entonces, prácticamente es una norma, es una necesidad incorporarlos porque, a pesar de que los nutrientes se mineralizan de manera natural por la roca, por todos esos elementos que están en las profundidades de los suelos y de a poco se van mineralizando, ese abastecimiento, esa mineralización de nutrientes no es suficiente para la cantidad de frutos que nosotros obtenemos. Entonces, es necesario reponer esos nutrientes y es fundamental tener ciertos criterios para hacerlo de la mejor manera. Sí, correcto. A ver, vamos a esta semana, vamos a empezar el tema de nutrición con la explicación un poco de cuáles son los principales nutrientes y qué utilizar desde el punto de vista químico. La próxima semana lo vamos ya a usar desde el punto de vista orgánico para estar pendientes de la escuela, como les decía, le hemos estado comentando. Ingeniero, ¿cuáles son los principales elementos que necesita nuestro cultivo de plátano? Sabemos que necesita de todos los elementos, la mayoría están en el suelo, pero ¿cuáles son los tres principales que necesitaría y con los que deberíamos arrancar una buena nutrición? Tomando en cuenta que este proceso debería ser con un análisis de suelo en principio, pero por hacerlo práctico, ¿cuáles serían los tres principales elementos? Bueno, la planta de plátano, como usted lo menciona, ingeniero, requiere prácticamente todos los nutrientes. Sin embargo, por efectos de la extracción del contenido que tienen los frutos, en el caso del cultivo de plátano, ahí es más demandante en ciertos nutrientes que son los que más se desabastecen y que es necesario incorporarlos. Ahora, es importante entender que los que se requieren en mayor volumen no son los únicos que se tienen que incorporar. Hay un principio que se llama la ley del mínimo. La ley del mínimo hace referencia a que el nutriente que está en menos proporción en relación a lo que necesita la planta, si está en menos proporción va a marcar la absorción del resto. Entonces, no creamos que si la planta tiene suficiente calcio, siempre ese calcio lo va a absorber en las cantidades necesarias. No, va a estar supeditado a la cantidad de adición que nosotros pongamos de los nutrientes que están deficientes. Por eso es muy importante suplir los nutrientes que están en déficit. Y así pues en la universidad se han hecho algunos ensayos probando niveles de diferentes nutrientes, porque el análisis de suelo no lo es todo, hay que interpretar muchos, muchos aspectos cuando nosotros valoramos un proceso de nutrición. Y bueno, los que si mencionamos en orden de volumen de requerimiento, es decir, de lo que se necesita adicionar, por lo general en los programas de fertilización, los nutrientes que más se adicionan son el potasio en primer lugar, en segundo lugar el nitrógeno, en tercer lugar por ahí está el fósforo, el magnesio, que son elementos que también siempre, en casi todos los programas, es necesario adicionar. Y de allí pues los otros que vienen en menor proporción, pero como decíamos, siempre es importante en un paquete de fertilización, adicionar los diferentes nutrientes. Y aquí es importante considerar de que hay fórmulas que se ajustan bastante a la necesidad del cultivo. Nosotros con lo primero que acabamos de decir, el productor de pronto se queda en nada, y dice, bueno, tengo que poner toditos, pero ¿y cómo hago? Bueno, hay fórmulas que se ajustan bastante a las necesidades, porque ya aquí las casas de fertilizante también han ido ajustándose a las necesidades del cultivo. Y allí lo que nosotros tenemos que hacer es pequeños ajustes, o sea, hacemos el análisis de suelo con la experiencia que ya se tiene, se utilizan las fórmulas que existen en el mercado, si no queremos hacer un plan completito, y le vamos adicionando los nutrientes por allí, que mi suelo demuestra que es más deficiente que probablemente otros que son la generalidad. Ingeniero, tomando en cuenta, bueno, ya hablamos de los principales elementos, ¿es lo mismo nutrición que fertilización? ¿Es el mismo término o existe una diferencia técnica que realmente provoque un cambio dentro de nuestro cultivo? Bueno, es un poco la definición, el concepto. El nutrir está orientado fundamentalmente a la planta, una planta que tiene una necesidad y que yo necesito nutrirla para que esté mejor, para que produzca más. En la práctica nosotros lo que queremos es una mayor producción. El término fertilización va enfocado fundamentalmente al suelo, es decir, yo al adicionar los nutrientes estoy trabajando sobre hacer un suelo más fértil, más productivo, para que la planta pues obviamente sea productiva. Entonces se puede decir que la fertilización está relacionada un poco más con el cubrir los desbalances que puedan existir en el suelo para que estos sean asimilados por la planta. El concepto de nutrición va un poco orientado más a la planta como tal. A la asimilación ya del producto que utilicemos. Entonces nosotros de alguna manera fertilizaríamos y ya el momento que la planta lo absorbe sería ya su nutrición, entendiendo un poquito más el concepto. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿cuántos gramos de un fertilizante completo? Digamos así, compramos una marca X en el mercado. ¿Cuántos gramos sería lo ideal que necesitamos para obtener un buen cultivo en una plantación permanente? Digámoslo así. Sabemos que es muy difícil esto y hay que entenderlo porque en la plantación permanente tenemos desde el hijo que está muy pequeñito hasta el hijo o el retorno que está ya de pronto casi entrando a la aparición. Entonces esas diferencias nos hacen muy difícil aplicar una sola nutrición. Pero nuevamente, haciéndolo práctico y desde la generalidad que esto implica, ¿cuánto sería lo ideal que tendríamos que utilizar en gramos para que nuestro agricultor lo tenga claro o por lo menos tenga una idea de cómo empezar a mejorar su plantación? Bueno, hay varios factores que influyen en la cantidad que nosotros podamos adicionar. Uno de los que usted ha mencionado es la edad fisiológica de la planta. Considerando un aspecto aquí muy importante, la edad de la planta, el requerimiento de la planta no se mide por sus días, por su tiempo, por su cronología, sino que está considerado en función del número de hojas. Porque yo puedo tener una planta que tiene seis meses y ha emitido 20 hojas, puedo tener una planta que tiene seis meses y ha emitido 30 hojas. Entonces, esa planta de 30 hojas es considerada una planta mayor, una planta más demandante, una planta que requiere más nutrientes que en el caso anterior. Entonces, en el plátano, la edad se mide por el número de hojas emitidas. Eso es un aspecto fundamental. De allí, tiene que ver la época. No nos olvidemos de que hay temporadas donde tenemos menos humedad en el suelo, donde tenemos más humedad en el suelo, y ese es un factor también importante en cuanto a la cantidad. Y otro factor que es muy importante, por ejemplo, la fórmula que nosotros aplicamos, la presentación. No es lo mismo una fórmula física, una mezcla física versus una mezcla química. Y adicionándole un factor más, para tomar en cuenta los más importantes, la vía de administración, porque nosotros podemos aplicar un fertilizante de manera edáfica, es decir, dirigida al suelo, donde lo van a absorber las raíces. Y otra cosa es aplicar, por ejemplo, por vía foliar, otra cosa es aplicar por la vía axilar, que es lo que nosotros últimamente hemos venido desarrollando. Entonces, hay también los productores que aplican al cormo o al pseudotallo de la planta que se cosechó. Incluso también el método de intersección, que es aplicar directamente a la planta en el pseudotallo. Entonces, todos esos factores inciden en el volumen que nosotros podamos aplicar. El suelo siempre tolera más nutrientes porque allí van a haber procesos, se va a descomponer, van a funcionar allí los microorganismos que desdoblan los nutrientes y los van poniendo a disposición de la planta. Entonces, allí se puede trabajar con más volumen. La vía foliar es la que menos volumen tolera porque es una absorción directa a través de las hojas. Los estomas no están diseñados para tomar cantidades altas de nutrientes, sino ese nutriente que está en la gotita, en el rocío, es el que asimila la hoja. La vía axilar se podría decir que es una vía intermedia. Es decir, podemos poner más dosis que de manera foliar, pero menos dosis que en la vía edáfica. Entonces, mire, todos esos factores influyen, ¿no? Porque si nosotros podemos dar recetas muy, muy generales, podríamos ocasionar problemas porque le decimos a un productor, bueno, usted le puede poner 100 gramos. Voy a poner un ejemplo. Una planta ya algo adulta, de manera edáfica, de una fórmula compleja, una fórmula que tiene varios nutrientes, que por lo general vienen al 15, 20% de los nutrientes más altos. Es decir, potasio 20, nitrógeno 15, por ahí más o menos. Entonces, allí podemos poner nosotros 100 gramos en el suelo, en una planta ya un poco adulta. Si es muy joven, no deberíamos poner esa cantidad. Pero no podemos poner 100 gramos por planta por la vía axilar y mucho menos, mucho menos por la vía foliar. Entonces, más o menos esos son los principios, los criterios para hacer una nutrición. Claro. Y entre los factores importantes que hay que tomar en cuenta, primero, justamente es lo que hablamos, es la temporada. Nosotros no vamos a hacer una aplicación de un fertilizante o de intentar nutrir nuestras plantas en una época donde el fertilizante no se va a absorber. Por ejemplo, un fertilizante que vamos a aplicar en el suelo, si lo ponemos en la época seca, pues obviamente la planta no lo va a poder absorber. Y más bien vamos, parte de ese fertilizante se va a volatilizar y el resto probablemente se quedará en el suelo, pero no lo va a absorber la planta en ese momento. Entonces, hay que tener claro que la temporada es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. Y ahí valdría, disculpa la interrupción, allí valdría tomar en cuenta algo. Mucha gente asume que cuando está lloviendo, cuando hay lluvias, se debe fertilizar. Por ejemplo, esta no es la época ideal para fertilizar, porque las lluvias que nosotros tenemos son excesivas, la saturación del suelo, es decir, el contenido de humedad que tiene el suelo es también excesivo. Entonces, comienza a funcionar un agua que se llama gravitacional, que es el agua que drena, que elimina todos los excedentes y consigo se va llevando los nutrientes. Entonces, por ejemplo, en esta época de invierno, usted tendría que estar pendiente de que haya unos días de sequedad, hablemos de por lo menos unos 3-4 días para poder aplicar el fertilizante. Caso contrario, una muy buena parte se va a perder por la exhibición, es decir, se va a ir a las profundidades y muy poco puede ser posteriormente recuperado. Continuamos en el siguiente segmento. Vitamina importante para nuestra planteación, secretos que nosotros estamos brindando, que no son tan secretos y que son herramientas para llevar una vida saludable en nuestras plantaciones. Continuamos, ingeniero Luis Lord, ya en los últimos minutos, hablando de agropecuaria, esta vez nutrición. Bueno, bien que lo mencionas, sí valdría la pena en algún momento tomar en cuenta ese tema. O ver, el tema de los secretos en agricultura. Nosotros hemos dejado ese tema de lado y justo hoy en la mañana estaba pensando que en algún momento hay que hacer eso, hay que retomar eso, porque nosotros en agricultura tenemos, bueno, y en el campo, no solamente en agricultura. Es casi como tomar los secretos de la abuela, que te preparas una bebidita, ¿no? Exactamente. Y en el campo hay muchos secretos, muchas cosas que, inclusive la parte lunar se la ha tomado como algo ya más práctico, pero antes era un secreto también. Entonces, sí es importante retomar eso, es parte de nuestra cultura, yo creo que lo hemos dejado un poco de lado, y hay que hacerlo, hay que retomarlo para poder tomar en cuenta. Solamente, por ejemplo, o ver el tema de la cosecha de la caña, la caña guadúa, es tan importante tomar en cuenta el tema lunar, porque si no, se nos daña. Entonces, sí es parte de esos secretos importantes, y vale la pena hacer un... recuperar esos temas importantes. Bueno, continuando con el tema nutrición y fertilización, ingeniero. Ya hemos llegado, bueno, ya estamos, hemos hablado un poco de los principales nutrientes, un poco del análisis de suelo, un poco las cantidades a aplicar. Ahora, ya tengo mi planta, ya está en producción, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuántas veces deberíamos hacer las aplicaciones para poder tener ese tallo que queremos? Nosotros arrancamos este programa, ingeniero, tomando en cuenta el tema cigatoca, porque consideramos que por la época era muy importante atacar ese tema. Luego ya entramos la semana pasada con el tema picudos y nemátodos, porque es un tema que va de la mano, y hoy que ya esperamos tener raíces en nuestras plantas, o que ya podemos empezar a tener más raíces, vamos al tema nutricional. Una vez que tenemos esto, ¿cómo dividimos esa aplicación? Si yo tengo que aplicar, si la técnica me dice que tengo que aplicar 500 gramos de fertilizante, cualquiera, a mi planta por año, ¿cómo divido esa aplicación? Tomando en cuenta los temas ambientales también, ingeniero. Bueno, los temas ambientales son fundamentales, porque entre más dosis pongamos, más cantidad pongamos en una sola aplicación, más fertilizante se va a perder, y todo ese fertilizante va a contaminar, sea en las aguas, en el ambiente, en los diferentes ámbitos. Entonces, bueno, el productor tiene que volverse un artista, porque no nos olvidemos que la planta demanda de acuerdo a la edad que tiene. Entonces, si yo tengo una plantación permanente, voy a encontrar siempre plantas de diferentes edades. Entonces, tendrá que adicionar más cantidad de fertilizante a las plantas que sean más adultas, menos cantidad a las plantas pequeñas. Para tener una idea, cuando la planta está por una edad, bueno, siempre nosotros lo decimos en hojas, 16 hojas la demanda, hasta las 16 hojas la demanda es mínima. Luego se da el proceso de diferenciación, que es cuando las plantas ya emiten sus primeros retornos, entonces allí comienza a incrementar la demanda, y la demanda va subiendo en casi todos los nutrientes proporcionalmente al desarrollo. Entonces, la clave sería ponerle más fertilizante a la planta más adulta. Ahora, ¿cuántas veces debe fraccionar? La mayor cantidad de veces posible, pero eso también va de la mano con el bolsillo, porque no nos olvidemos de que la mano de obra para el proceso de fertilización es bastante alta. Si nosotros lo hacemos al suelo, recomendamos por lo menos tres fraccionamientos. Si lo hacemos de manera axilar, que hemos trabajado algunos estudios de esa manera, y los resultados son realmente extraordinarios, recomendamos por lo menos unas seis a diez aplicaciones. Tomando en cuenta, porque el productor lo primero que me va a consultar es sobre la economía, pues le digo algo, la fertilización axilar se paga, paga la mano de obra que nosotros utilizamos, y si hablamos del impacto ambiental, es una cosa extraordinaria, porque la asimilación del fertilizante es altísima, está entre el 80 y 90% de eficiencia, a diferencia de la fertilización edáfica que estamos hablando, dependiendo del nutriente, dependiendo, bueno, de varios factores, entre un 30, 40 y 50% de eficiencia, es decir, la planta aprovecha menos de la mitad de lo que nosotros ponemos, y de manera axilar, aprovecha casi el total de lo que nosotros adicionamos. El tema de la fertilización axilar es un tema nuevo aquí en el Carmen, aunque nosotros ya lo hemos tratado desde hace varios años, aproximadamente unos cinco o seis años, ya se empezó a hablar de ese tema acá, pero la mayoría de nuestros productores y nuestros agricultores todavía no lo manejan. Es un tema muy interesante, y yo creo que sí lo podríamos tratar en un programa, entrar específicamente al tema axilar, por las ventajas que este tema posee para el agricultor y para el cultivo específico del plátano, porque es una nutrición que va directamente a la planta, inclusive las pérdidas ambientales que puedan suceder en el suelo llegan casi a cero, porque vamos directamente hacia la planta. Listo. Una vez que hemos llegado a la planta, ingeniero, una vez que yo tengo el fertilizante en la mano y lo voy a aplicar en el suelo, que la mayoría de los agricultores es lo que hacemos, una nutrición edáfica, ¿cuál sería la forma ideal en estos momentos? ¿Hacerlo regado, normalmente especleado, como se lo conoce, o cuál sería la forma ideal en estos momentos? Por ejemplo, el agricultor dice, yo hoy quiero fertilizar, tomando en cuenta esto, hoy que está lloviendo, mañana que ya no llueve, ¿cuál sería la forma ideal para trabajar este tema? Bueno, esa pregunta es fundamental porque hay muchos métodos que el productor utiliza, hace un canal en media luna y allí va colocando el fertilizante, el espequeado que decimos, hacemos orificios y vamos colocando también en ciertos puntos, bueno, la planta absorbe por todas sus raíces si lo vamos a poner en el suelo, así que los métodos localizados nos han demostrado que son sumamente ineficientes, nosotros tenemos que poner el fertilizante en cualquier época del año y casi podríamos generalizar en casi todos los nutrientes, exceptuando por ahí el fósforo que es el de menos movilidad y que se lleva más tiempo en asimilar, nosotros deberíamos colocar el fertilizante de manera alboleo, ¿qué significa alboleo? mover la mano, regar el fertilizante para que quede distribuido en la mayor cantidad de raíces, un principio que es muy común y que el productor lo conoce, es casi como los secretos que hablábamos hace un momento, es mirar la copa de la planta, si miramos la copa, es decir, la forma que hace en sus hojas, a esa altura donde está el mayor volumen de hojas, nosotros localizamos el fertilizante porque allí está la mayor cantidad de raíces que asimilan los nutrientes y bueno, y una cosa muy importante sobre el tema de fertilización que lo voy a mencionar antes de que se me olvide, hoy por hoy, por lo que decíamos al inicio, los nutrientes están deficientes en el suelo, la fertilización es la técnica más rentable del cultivo, en el caso del cultivo de plátano en nuestra zona, o sea, usted pone fertilizante y la planta le responde con mayor rendimiento y si lo hacemos bien, la rentabilidad es sumamente alta, así que consideramos de que la fertilización, la nutrición del cultivo es una tecnología que no debe obviarse, usted puede obviar cualquier otra alternativa y decir, bueno, no voy a utilizar riego, voy a utilizar riego, no voy a utilizar esta técnica, voy a poner una mayor infraestructura, menor infraestructura, son cuestiones que se pueden analizar, pero la técnica que más dinero nos devuelve es la fertilización. Listo, ingeniero, muchísimas gracias, como siempre los temas esta media hora resultan muy cortas, muchísimas gracias por su presencia acá, para nosotros siempre es grato poder escuchar todos estos conocimientos que al final nos ayudan y nos van a permitir mejorar, quedamos pendientes, yo creo que para dentro de 15 días hablar del tema axilar, nos vamos a alargar en el tema nutrición tres semanas, esperamos que nuestros oyentes vayan asimilando estos procesos desde el principio, desde la raíz, desde cuáles son los principales nutrientes, cómo son las aplicaciones y luego ya vamos a hablar, empezar a hablar del tema específico, la próxima semana esperamos hablar un poco nutrición desde el punto de vista orgánico, que también es importante y la próxima semana, o sea, en 15 días trataríamos el tema axilar, si Dios lo permite y seguimos acá, muchísimas gracias ingeniero Nexer. Gracias, gracias por la oportunidad y siempre, como hemos dicho, los que somos técnicos y estamos en el campo nos apasiona poder llegar al productor con nuestro mensaje y esperamos pues que este mensaje de hoy haya sido de utilidad para cada uno de nuestros oyentes. Estamos en las 7 de la mañana, son 7-7, estamos bien, 7-7-14, aprendiendo a sumar porque hoy tenemos a una catedrática en la radio, estamos hablando de Zolandita Segovia, le dice Karen Ponce, yo le digo Zolandita Cabrera porque ese es el apellido en realidad, pero con el paso del tiempo cuando nos comprometemos siempre tenemos esa afinidad con nuestra pareja, ¿no? Y eso está bien. Hay un tema que abordar, hemos escuchado la parte del gobierno municipal, en este caso del concejal Henry Marcillo, del concejal Regis Ricaurte, de la vicealcaldesa del Carmen, con este tema de la limitación o la actualización de escrituras de la unidad educativa del Carmen. Para mi concepto y concepto de muchos, sí y no, este no había que hacer mucho drama, no había que presentar aquello, tomar partes de ambos lados, distrito y municipio y hacer la actualización como debía de hacerse, ¿no? Pero al fin se hizo bomba la situación, se generaba un poquito de expectativas porque no había justamente ese diálogo personal, luego ya se realizó el diálogo personal dentro del gobierno municipal con las partes pertinentes y bueno, más o menos así está la historia. Ahora hemos invitado a Zolandita Cabrera para que nos comente un poquito porque como conocemos, ella tiene muchos años en el tema educativo, sobre todo en el Colegio Nacional, lo conoce de cabo a rabo, como decía la abuela. Buenos días, primero con el saludo a la licenciada Zolanda Cabrera que hoy nos acompaña. Muy buenos días, Over, muy buenos días a toda la ciudadanía al Carmen, quienes estén escuchando Radio Eco, gracias por la oportunidad que se nos da porque así debe ser, donde hay una controversia, donde hay un tema que en la cual debe ponerse de acuerdo el ser humano, deben estar las dos partes. Muy bien, se acerca un poquito al micrófono para escucharla mejor. Eso sería, ¿cómo está la cosa ahora? Ya conocimos, como le digo, todo, ya hemos presentado también dentro de nuestras plataformas de Ciudad al Día, ahora, ¿cómo está la situación con ustedes, una vez que fueron convocados a el Palacio de Gobierno? Bueno, partiendo desde lo común de la vida, para que haya la paz, debe haber la guerra. en términos un tanto filosóficos, no es porque hayamos estado en guerra. Como usted muy bien lo manifestó en su introducción, eso fue lo que debió haber procedido. Una vez que la Ilustre Municipalidad tenía la buena fe, lo quiero calificar así, de muy buena fe, el acto administrativo de adjudicar a las personas que están asentadas allí, en espacios de terrenos del Colegio del Carmen, debió haber un acercamiento entre las dos partes, luego que el concejal Regis tenía todos los elementos de juicio, las escrituras, las ordenanzas, la resolución del consejo, mediante el cual, pues, en el año de 1971 se le dona al Colegio del Carmen 11 hectáreas, 60 áreas. Bueno, tengo la intención de hacer aquello, entonces, vamos a conversar con quienes están dentro de esta problemática y podamos llegar a puntos de acuerdo. Esa es la mejor estrategia, la mejor técnica en administración, es sentarse, a lo mejor, con una taza de café en una mesa de diálogo y encontrar puntos de acuerdo. Ese particular fue el que nos cedió y que al fin y al cabo, como usted muy bien lo manifiesta, hemos llegado ya a comprender, a comprender y a entender las escrituras del Colegio del Carmen, en el cual he elaborado 34 años consecutivamente y ahora, pues, indistintamente que esté como analista en el Distrito de Educación, son instituciones que como analista de regulación escolar administrativamente las sigo acompañando en los procesos administrativos y académicos. Bueno, ahora toca analizar un poquito para que la gente entienda. Hay una escritura que existe desde 1984. Anteriormente las escrituras se medían a veces al ojo, a veces con piola, pero bajando y subiendo la mano. Entonces, hay que tomar en cuenta de que el cuadrado no era cuadrado en ese tiempo, sino que era otra medida. ¿Qué dice la escritura de 1984? Bueno, precisamente allí y un poquito atrás, no sé si el tiempo nos dé, nosotros mismos como ministerio siempre comprendimos que el primer bloque del colegio del Carmen iba entre la avenida Chone y la Salustio Giler, que al principio no lo había, o sea, no había ningún. Nos donan 11 hectáreas 60 y luego, como no teníamos otros vecinos en la parte norte, siempre fue el terreno del colegio el que fue siendo afectado por el plan regulador de la ciudad. Entonces, ya con las mediciones ahora ya se entendió que el primer bloque del que habla la escritura de 1984 abarca desde la avenida Chone hasta la 9 de octubre. Hasta allí van 15.660 metros cuadrados. De estos 15.660 metros, en el año de 2012, en acuerdo entre la unidad educativa del Carmen y el GAT municipal, se se dona, no se dona, se da en comodato un área aproximada de 6.525 metros. No, exactamente, no se lo estoy diciendo, no tengo la escritura de comodato en mis manos. ¿A quién se da? Pero le da al municipio. ¿Esa área dónde está? Esa área es la que está ahorita en la plaza cívica. Sí, la plaza cívica. ¿Eso tiene un comodato de cuántos años? De 50 años según la escritura. Ya. Entonces, esa parte solamente 6.000 y al colegio le queda 11.000 y algo más de metros que es donde se levantan las aulas y es el terreno donde hasta 1984 estaba el MOT. El Ministerio de Obras Públicas tenía ahí un depósito de material para abastecer, para arreglar los caminos vecinales, o sea, para que la gente no vaya a Santo Domingo, se tomaba y ahí había un stop y en ese stop una vez que tomamos posesión, digo tomamos posesión porque yo fui parte de ese momento histórico cuando se toma posesión y en realidad se legalizan las escrituras. Cuando se hacen estas escrituras, es del análisis que se ha hecho en conjunto sentándonos a conversar, es de que por el lado este tenía 510 metros. Esos 510 metros en 1984 constituían lo que usted dice y es porque en 1984 no se actualizan los linderos, sino que más bien se toma de referencia la donación de 1971 medidos, como usted muy bien lo explica, con otras técnicas, de otra forma y a lo mejor se nos dio como cuerpo cierto y determinado. En los actuales momentos cuando se piensa ver hasta dónde llegan los 510 metros es que en esa medición según las técnicas de ahorita se extiende hasta terrenos de la familia Segovia. Particular que no es así, nosotros como Ministerio de Educación reconocemos los terrenos hasta donde están, siempre ha sido colindante la familia Segovia. Entonces, mal puede en este momento cuando se pretendió medir para allá. Ya entraba un tercero, una tercera afectación y más que nada la familia se sintió un poco afectada por la parte de su rectitud, de su moral, de respetar lo ajeno y de defender lo suyo. Eso sí, muy puntual, de defender lo suyo. Entonces, nos pusimos de acuerdo y con la historia que cuentan cómo se medía antes, pues se llegó a la conclusión que los rellenos, los rellenos que han tenido las hondonadas cuando daba 510 hasta antes de la casa, hoy casa de Marcelo Segovia, hasta ahí eran los 510 metros. En el momento en que se aplanan los terrenos, no es que la tierra se extendió, sino que con lo que se rellenó y hoy día con las técnicas de medición, pues abarcaba. O sea, se redujo. se redujo supuestamente la... Pero se... Bueno, se extiende, se extiende hasta más... No, sí, comprendo, sino que digo que al mover montaña, porque ya la medición no era sobre la montaña, sino que se rellenó casi como... Sobre terreno plano, sí. Es como cuando uno surce un pantalón roto y que tenía una dimensión y luego por ciertos movimientos sucede aquello, Exactamente. Y estamos hablando de aquello que la familia de Segovia también tiene una escritura que considera también los linderos, ¿no? Y las escrituras del colegio que están aquí dicen que nosotros, el colegio del Carmen, el Ministerio de Educación Lindera al norte con lote número 9, si no me equivoco, de Leopoldo Segovia. Estamos hablando que es frente al Chapuzón de Mari, para que tengan conciencia. Antes del Chapuzón de Mari, o sea, antes del Chapuzón de Mari hay una franja que es de propiedad de la familia Segovia que cuando ya fallece su papá, don Leopoldo Segovia, lo fracciona como que para que cada hijo tenga un solar en la parte frontal y a tal punto le hago la historia que al doctor Abel, mi esposo, le tocó un solar frente al Chapuzón de Mari, pero que luego él negoció con una hermana y luego su hermana lo vendió a otro y así ha ido pasando la historia. Pero en esas nuevas escrituras siempre dice el norte con propiedad del colegio El Carmen. Y ahí tenemos el área también de la cancha en la parte de arriba que se supone que era del colegio, pero también fue en la cancha del estadio, ¿no? Tenemos el estadio, ¿no? Sí. Entonces en el estadio se supone que en la parte de arriba hay personas que se les dio escritura en su momento, otros que no tienen. Eso ya están certificados y garantizados que están dentro del área del colegio nacional, por ejemplo, porque en este caso destruir esas viviendas lógicamente ya a eso no se puede, ¿no? Sí, bueno, ese fue un punto de acuerdos ya porque en la intervención del concejal Regis Ricardo desde el 9 de marzo él decía que esos terrenos no estaban en escritura, que estaban como que en el limbo y eso sí nos preocupó porque ahí hay una inversión. Él decía que en la escritura no constaba la cancha y posiblemente yo entendí que no estaba redactada, que ahí existía una cancha porque en la escritura de 1971 que en el primer bloque ahí sí decía que el municipio donó un aula, una casona y estaban los elementos que estaban en ese momento sobre el terreno, sobre la superficie estaban determinados, estaban descritos y que acá yo decía cómo es posible que él diga manifieste aquello si en 1984 se hizo la escritura y la cancha se construye bajo la coordinación de Temístocles Zambrano como docente facilitador de las brigadas estudiantiles en los años 2010 y 2011 en esa época entonces es algo actual que las personas que están asentadas están en terrenos del colegio si llegamos a entender también que posiblemente se dio el ingreso de estas personas porque las otras personas que están allí en 1984 ya estaban antes de estas otras cinco personas cuando se hace la escritura se deja a salvo esa área para que continúe y que el municipio les legalice y así se legalizó pero las últimas cinco personas están dentro de los terrenos del colegio y ya hay un problema social estamos totalmente de acuerdo la educación es un compromiso social y si es un compromiso social debe aportar a la solución pero poniéndonos de acuerdo conversando porque el distrito de educación en estos momentos bajo la estructura última del ministerio de educación debe responder y no podía quedarse con los brazos cruzados ante un documento que decía adjudicación por venta entonces no se podían vender terrenos ajenos hoy día ya estamos de acuerdo hemos solicitado la demarcación de los límites eso fue lo que se hizo en día ayer hemos analizado y nos hemos dado cuenta cómo cambió el relieve cómo cambió la fisonomía y esto sería un punto de como de dejar sentado un precedente para que la gente se anime y diga bueno ahora voy a medir mi terreno a ver cómo está y es posible que si compraron 200 metros tengan 230 también se logró ver que por la calle libertad el colegio había construido su cerramiento lo levantó su cerramiento este dejando a salvo más de las medidas que debía dar entonces por ahí más o menos el colegio gana uno un metro treinta y si se hace una construcción más el volado este tendría otra superficie yo creo que de todo esto se han sacado puntos muy positivos por un lado yo no considero que el ministerio está perdiendo más bien está aportando a que el municipio solucione aquello luego que tengamos el informe del consejo como lo hemos pedido por escrito pues iremos a la segunda fase del proceso que es ya este ya una demarcación ya sabemos cómo se ha dado entonces iríamos a una actualización de linderos y cabidas en lo que realmente siempre ha sido respetando los límites que siempre hemos tenido porque aquí no pueden ser afectados terceros precisamente porque el desarrollo de la ciudad ha llevado a que el relieve del Carmen cambie donde antes había una una hondonada cuando uno pasa y dice pero esto no estaba aquí y es verdad que lo rellenaron hay una construcción y ya eso ha modificado la estructura el relieve de la ciudad así pasó por ejemplo en el como se llama el hospital era una zona muy montañosa y se bajó y ya parece que no hubiera habido montaña si no existieran las fotografías que lo demuestran uno diría eso nunca existió es verdad bueno Zolandita entonces vamos a puntualizar en qué quedaron porque esto todavía sigue en diálogo lo que sí ya se aclararon esas dudas que tenían porque justamente luego de esa conversación que se mantuvo pues ya se tomaron las partes y se llegó a un acuerdo en qué en qué términos están ahora bueno ahorita estamos como quien dice en relativa paz en realidad que no hemos tenido como le digo para que la ciudadanía entienda es verdad que la intervención del 9 de octubre lastimó e hirió sus actividades porque no fue empática la intervención se llamó irresponsable a las administraciones del colegio del Carmen y dentro de esas administraciones yo soy parte de ellas entonces es lógico que habiendo hecho lo que he hecho por el colegio del Carmen se nos diga que somos irresponsables eso te duele te duele cuando tú hubies dejado hasta tu vida la habéis dicho aquí no no o sea no 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 medía yo familia medía a la institución y que se diga que hemos sido irresponsables además que lo que se dice en ella se prueba para que haya una irresponsabilidad debió haber habido una acción administrativa por nuestras superiores un sumario administrativo y que hubiera una responsabilidad administrativa es decir actuaron de negligencia no se ha actuado de negligencia en la institución está un archivo donde todo rector lo primero que hacía era pedir la demarcación de los de los linderos y siempre el municipio hacía el mismo levantamiento y los planos dan fe de aquello ahora pues este reitero que con el ánimo de que estas personas legalizarles su instancia ahí pues hemos llegado este es un proceso que no concluye una vez que ya estamos de acuerdo se ha demarcado hasta donde fue posible la demarcación se conversó con la familia Segovia el concejal recauter y planificación tuvieron un un diálogo aparte en el cual yo no participé creo que eso aportó muchísimo porque es la vivencia uno de los hermanos mayores hizo comprender a la parte técnica los técnicos de ahorita están preparados con la tecnología entonces ya se fue un poco a lo rudimentario a lo anterior y el primer paso se ha dado nos llega el informe asumo que la próxima semana luego de eso nosotros tenemos que levantar otro informe en base a eso y hacer conocer a nuestros superiores que toman la decisión claro está que en la conclusión que se ponga en nuestro informe ya será a qué conclusión llegamos que es la que consensuamos que el plan regulador el desarrollo de la ciudad ha cambiado y por eso no se puede demarcar tal cual nosotros lo solicitamos en base al certificado del registro de la propiedad segundo paso pues ya con el aval con la venia porque también quiero dejar claro que los rectores no tienen la toma de decisiones lo único que se hace son hacer documentos y enviar hacer documentos y enviar porque hay un ente que regenta si ellos dicen hay que hacer esto ya nos direccionan a través del departamento jurídico pero la mayoría de las comunicaciones administrativas un oficio en el cual se pide que se aporte que nos den abogados que nos den equipos técnicos para solucionar el problema siempre duerme el sueño de los justos porque en realidad el ministerio de educación no es solamente este caso nosotros tenemos 131 y vamos para 134 instituciones con las que se están reaperturando y muy pocas son las que no tienen problemas de límites de escrituras el ministerio le donaron y ahí se quedó en otros casos no han hecho ni siquiera posesión y ahí se han posesionado terceros y esas personas no pueden legalizar esa escritura porque está a nombre del ministerio de educación no es un caso aislado el del colegio del carmen son varios y el consejo lo sabe porque se les solicita a ellos el aporte para que nos ayuden con sus informes y poder legalizar escritura el segundo paso será una vez que el ministerio ya apruebe el informe solicitar la actualización de los linderos y cabida tercer paso será realizar una escritura de rectificación de linderos y cabida y asumo que el cuarto debería ser debería ser esa ya administración municipal proceder a la adjudicación y una celebración pública luego de todo esto para que quede constado frente a la sociedad es casi como cuando presentamos a la quinceañera frente a la sociedad ¿no? aquí está esto es lo que hay esto es lo que hay esto es lo que tenemos y no vamos a a entrar a polémica con terceros más aún cuando me consta que la familia Segovia ha sido este un aliado estratégico para la protección de los terrenos del colegio ellos siempre están atentos y cuando ven a alguien por ahí en la parte de atrás que colinda con ellos siempre me llaman a mí o antes llamaban al colegio sus hijos los nietos de don Leopoldo han estudiado en el colegio una gran mayoría siempre mandaban la voz algo pasa por ahí se están entrando mal podemos ahorita nosotros afectar la relación de la sana convivencia social con el vecino porque el vecino es mi hermano es el que me ayuda a cuidar por una situación que fueron los términos fueron las las formas como se lo dijo que llegó a este llevó a esta situación bueno y qué bueno que haya sucedido ¿no? porque imagínate que ya Zolandita no estuviera entre nosotros acá de diversas formas ¿no? legalmente espiritualmente físicamente y al fin los jóvenes que están dentro del colegio nacional distrito de educación van a estar jugando la pelotita y no sabían cómo actuar ¿no? entonces qué bueno que haya sucedido ahora sí sí yo creo que todo tiene su razón de ser sus momentos y el momento de clarificar este se dio no debió haber sido de la forma como se lo dijo porque a mí sí me dolió mucho más aún cuando ahora conversando con el concejal Regis muy claramente me dice es que con Paolo tenemos ciertas diferencias pero en el momento del 9 de marzo que se hizo una exposición pública decía ese ese profesor Cabrera ese es un adjetivo despectivo que ningún ser humano debe permitirlo y más aún una madre y yo le pedí sobre todo dentro de funciones ¿no? este él es concejal no es Regis Ricardo en tal punto ¿no? entonces en este caso hay que respetarse eso se debe al cargo que ahora tiene ¿no? que luego de funciones ya se opine cuestiones personales pues ya no pasaría nada ¿no? bueno entonces hasta ahí estamos ¿algo más que tengamos para adicionar ya a este Zolandita? bueno en primer lugar yo sí quisiera este llegar con con un mensaje a las personas que están asentadas allí en este momento a lo mejor ellos están también sintiendo un poco incertidumbre han hecho una inversión allí y que tengan paciencia que este es un proceso que no se lo puede solucionar así de un plumazo como se pensó hacerlo y que al fin y al cabo creo que ese problema social lo va a solucionar el municipio en los acuerdos que nosotros hemos llegado son amigos son amigos expadres de familia a lo mejor algún asentado también algún estudiante del colegio a quienes los amo y ellos lo saben entonces esto no es por ellos fue porque el procedimiento no fue el correcto pero que ya estamos en acuerdos y que se va a solucionar bueno nos ha acompañado en este diálogo extenso con Zolandita tendríamos para tomarnos la radio toda la semana pero hasta ahí quedamos vamos a ver qué pasa y luego estaremos dando una actualización en su momento Zolandita si finalmente yo lo dije en una sesión ampliada que tuvimos en consejo con los miembros de las comisiones conversamos y yo le decía al concejal Regis que son las emociones incontrolables que a veces nos hacen exacerbar los ánimos y con eso se afecta a terceros que así como públicamente se dijo que habíamos pecado de irresponsabilidad lo mínimo que nosotros esperábamos y que espera la comunidad educativa al Carmen son las disculpas públicas y que ratifico el pedido lo cortés no quita lo valiente y los hombres y las mujeres de bien cuando nos equivocamos rectificamos y crecemos ante la faz pública excelente muchas gracias buenos días nos ha acompañado Zolandita Cabrera quien ha sido parte del desarrollo de la historia de la unidad educativa nacional el Carmen y ahora se propone pues esa actualización necesaria que hay que hacer en base al crecimiento de la desarrollo poblacional de la ciudad con esto nos vamos a la pausa publicitaria ya regresamos ahora sí con el segmento médico del doctor Joshua Kulkay que ya se encuentra con nosotros que nos ha regalado un poquito de su tiempo bueno nosotros aquí continuamos estamos desde muy temprano y seguimos aquí para seguirles llevando la información y ya estamos con nuestro segmento de salud al día con el doctor Joshua Kulkay y hoy hablaremos también de un tema muy importante porque estamos en temporada invernal y es importante hablar de este tema que es el dengue bienvenido doctor hola Karencita como están muy buenos días buenos días a la ciudadanía a todos sus radio escuchas que fielmente están cada sábado con ustedes en esta programación de la ciudad del día gracias doctor por estar un sábado más aquí hablemos entonces de esta enfermedad que se presenta más en la temporada invernal y que es causada por un mosquito hablemos sobre todo de los distintos tipos de dengue que existen porque algunos dicen bueno a mí me dio algo leve otros algo más fuerte entonces hablemos de aquello bueno el dengue básicamente es causado por el mismo virus y transmitido por el mismo mosquito que es la hembra de la de Aedes aegyptis sin embargo la presentación clínica de pacientes puede variar personas pueden tener una sintomatología leve que puede ser caracterizada por alza térmica dolor articular dolor retroocular y no pasa de ahí y hay pacientes como por ejemplo la que tuve ayer tuve una paciente que si tenía un dengue con signo de alarma y uno de los estadios más graves que ya sería un dengue grave en todo caso el segundo que es un dengue con signos de alarma y el tercero un dengue grave tienen que ser los pacientes hospitalizados tienen que estar se benefician mucho de un seguimiento estrecho por parte de un médico en una casa hospitalaria así como el COVID-19 que algunos son asintomáticos pasa con el dengue si si hay pacientes con dengue que son asintomáticos que cuando realizas las pruebas encuentras inmunoglobulina G positiva para dengue sin embargo hace la historia clínica el paciente dice pero yo jamás he tenido sintomatología sin embargo son muy raros la gran mayoría de pacientes que contraen el virus a través de la picadura del mosquito presentan sintomatología así sea sintomatología leve y bueno para ponernos un poquito en contexto cómo está el tema del dengue aquí en el Carmen muy bravo muy bravo los casos son frecuentes los casos son diarios he conversado ayer con colegas que trabajan en el hospital me dicen estamos llenos el hospital con casos de dengue muchos pacientes piden alta voluntaria se van a su casa a pasarlo a pasar el tema del proceso infeccioso sin embargo lo ideal sería que estén bajo vigilancia estrecha ¿qué podemos hacer para prevenirlo doctor? para prevenirlo obviamente en este caso sí lo que decíamos nosotros cuando hablábamos de COVID ahora sí podemos destruir el vector ahora sí podemos realizar campañas en contra de quien transmite en este caso el virus del dengue eso no lo pudimos hacer en la COVID pero lo principal es evitar los criaderos de mosquitos evitar los criaderos de mosquitos que se pueden presentar en pozos de agua en llantas viejas en botellas tarros de pintura donde quiera que haya agua retenida o en pozada puede proliferar el mosquito del dengue recuerde que el virus del dengue se transmite a través de una picadura de un mosquito entonces es importante que se destruyan todos los los criaderos de mosquitos y de ser posible un control vectorial eficiente con una correcta vigilancia epidemiológica eso es a través del Ministerio de Salud Pública tengo entendido que a través de la cota del municipio también tiene las facultades las competencias de salir y realizar fumigación con insumos químicos que puedan promover la destrucción del vector no de la edegyptis claro doctor y bueno también como pasa con toda enfermedad que hay la automedicación hablemos un poquito de eso porque yo digo bueno tengo ciertos síntomas no voy al doctor y me sigo automedicando con qué medicamentos específicamente se trata el dengue entendiendo que no hay uno específico correcto el tratamiento del dengue no es específico es sintomático y mucho tiene que variar en el comportamiento clínico del paciente a mayor gravedad mucho mayor estricto tiene que ser el tratamiento médico vigilado sobre todo la reposición de líquidos intravenosos tiene que ser muy bien calculada y el dengue tiene una característica es una es una enfermedad que puede llevar hacia la trombocitopenia es decir hacia la baja de plaquetas eso puede conllevar a un sangrado por lo general la sintomatología cuando nosotros tenemos ese tipo de cuadros es severa el paciente tiene mucho dolor articular tiene dolor de espalda el cuadro febril es alto en los primeros días la guía de la OMS dice que el cuadro febril puede bajar a partir del cuarto día pero en el quinto día se presentan los eventos hemorrágicos y si el paciente por la sintomatología que tiene empieza tomando paracetamol que sería lo ideal pero no se llega a calmar sigue con síntomas sigue con fiebre por lo general optan por tomarse cualquier AINE antiinflamatorio no esteroideo y ahí entra un montón el ibuprofeno el iclofenaco el naproxeno el dexquetoprofeno y todas las cosas que nos podemos tomar pero esos medicamentos están contraindicados para el cuadro de dengue ¿por qué? porque podrían suprimir la acción de los tromboxanos que también participan en la coagulación sanguínea si ya tenemos un cuadro que baja las plaquetas y encima usted se toma un AIN que le puede suprimir la acción tromboxana lo que va a hacer es promover un dengue hemorrágico que se pueda presentar un dengue hemorrágico por eso la automedicación es totalmente errónea en el dengue y puede más bien crear muchas complicaciones antes que ayudar automedicarse es lo que lleva por lo general a un dengue hemorrágico no tanto la enfermedad en sí sino automedicarse las dos hay pacientes que nunca se automedicaron pero que su cuadro fue muy severo yo he visto pacientes con dengue con plaquetas de 35.000 cuando lo mínimo son 150.000 y los hemos visto por ejemplo la paciente ayer tenía 100.000 plaquetas 50.000 menos de lo que debería tener tenía 2.000 leucocitos tenía una leucopenia bastante considerable tenía un PCR elevado y ya tenía signos de alarma tenía dolor abdominal tenía una hepatomegalia entonces ese paciente hay que referirlo no hay que quedarse con esos pacientes y es una paciente que no se automedicó en ningún momento pero simplemente presentó ese cuadro y ahí hay un riesgo el paciente con un dengue grave puede terminar incluso en unidad de cuidados intensivos doctor aparte de la fiebre y el dolor muscular ¿se presenta alteración en la piel? ¿enrojecimiento? dentro del dengue leve según la OMS se podría esperar que el paciente presente una especie de eczema lo que normalmente nosotros conocemos como sarpullido incluso en los libros de semiología de medicina en las que aprendimos nosotros la guardia vieja de medicina porque ya viene guardia nueva se hacía anteriormente una prueba de torniquete es decir con el mismo torniquete con el que se mide la presión arterial se insufla se deja por aproximadamente 5 minutos y luego se ve como los vasos sanguíneos colapsan y se forman unas petequias bien características de dengue esa prueba de torniquete pero tiene baja sensibilidad y no es para nada específica pero es una prueba que antiguamente se hacía ¿qué órganos específicamente se ven afectados con esta enfermedad? bueno el dengue lo que principalmente produce es una extravasación sanguínea un secuestro de líquido entonces al tener un secuestro de líquido todos los órganos pueden resultar afectados todos los órganos y por eso la importancia de realizar una correcta hidratación del paciente una reposición de líquidos y ver que ese secuestro de líquidos que provoca el dengue no deriva en complicaciones como en un edema pulmonar como en una insuficiencia cardíaca o encharcamiento del paciente que podría llevar a un choque hipovolémico con la posterior muerte del paciente conversemos un poquito ya para finalizar sus fases ¿no? sus fases y qué tiempo dura porque muchas personas se preocupan y dicen bueno ya llevo 15 días y me sigo sintiendo mal esto no termina sigo con fiebre con dolor muscular a veces porque no asisten a un médico pero a veces ya están con medicación y siguen con dolencias bueno el dengue cuando nosotros lo estudiábamos sabíamos que podríamos presentarlo en varias fases ¿no? lo principal que tenemos que vigilar son los primeros días en los que vamos a tener principalmente alza térmica el paciente puede presentar deshidratación si el hematocrito empieza a concentrarse es decir cuando yo hago una prueba de biometría sanguínea veo que el hematocrito está un poco alto y eso ya me puede decir a mí que el paciente puede estar realizando secuestro de líquido ¿por qué? porque al sacarse líquido al espacio extracelular en el intracelular donde están las células sanguíneas se concentra ¿no? dentro del cuarto o quinto día nosotros lo que esperamos son el evento de choque hemorrágico eso es lo que no quisiéramos que se presente y posterior a eso ya hay una reabsorción de líquidos y llega la estabilización del paciente por eso cuando yo tengo un paciente con signos de alarma lo ideal sería tenerlo bajo vigilancia médica ya sea desde su fase febril en la fase crítica que es la que le hablo a partir del tercer o cuarto día o ya en su fase de recuperación anteriormente y era algo que me llamó la atención la paciente que atendí yo el día de ayer ya vino del hospital y le habían dicho que tenía que esperar aproximadamente al tercer o cuarto día para poder realizar la prueba de dengue eso es correcto con la literatura anterior ¿por qué? porque lo que se medía para saber si un paciente tenía dengue o no eran los anticuerpos IgG, IgM contra el virus del dengue sin embargo la tecnología ha avanzado actualmente bueno ya se medía desde hace unos cuantos años atrás el antígeno NS1 que es el antígeno de superficie del virus dengue y se podía dar un diagnóstico incluso más temprano pero ahora ya existe la prueba del antígeno NS1 cuantitativa que es por ejemplo la que nosotros ofertamos en CardioAdvance y nos permite desde el primer día ya tener una cuantificación del antígeno NS1 para saber si el paciente tiene presencia o no de dengue eso nos ayudaría muchísimo en el tiempo diagnóstico en el tiempo terapéutico porque el paciente se incomoda mucho con el dolor articular con el dolor retroocular con la fiebre y quiere que le pongas la medicación que mejor le pueda calmar esos síntomas y eso conlleva que muchos pacientes recurran a los antiinflamatorios no esteroideos como los que ya te mencioné y con las posteriores complicaciones de dengue entonces con un diagnóstico más rápido y oportuno con antígeno NS1 cuantitativo se puede llegar rápido al diagnóstico rápido al tratamiento y tú sabes que ese paciente te puede o no hacer signos de alarma y lo mantienes vigilado aparte del diagnóstico ¿qué otras recomendaciones les brinda usted a estas personas que ya tienen presentan unos primeros síntomas? bueno lo primero es no automedicarse no automedicarse no automedicarse nunca los tres brotes que estamos viendo de enfermedades virales actualmente aquí en el Carmen son hepatitis A son dengue y obviamente COVID-19 que no ha dejado de circular seguimos con transmisión sostenida si bien ya no tenemos casos como para hablar de un contagio comunitario sigue la transmisión sostenida entonces en cualquiera de estos tres casos que comparten sintomatología en los tres te da dolor de cuerpo en los tres te puede dar dolor abdominal en los tres te puede dar alza térmica está contraindicada la automedicación porque en todos los casos la automedicación puede complicar el cuadro lo ideal es ir al médico de confianza al médico de cabecera o al servicio público para que se llegue rápido a un diagnóstico eso es lo primero lo segundo es darnos el trabajo de nuestra casa destruir todos los herederos de mosquitos y en lo posible si este ministerio no está cumpliendo con el control vectorial si no hay de parte del gobierno municipal un control vectorial apropiado entonces hacerlo nosotros mismos hacerlo nosotros tratar de eliminar toda evidencia de mosquitos no sabemos nosotros cuál es Aedes cuál no es Aedes aegypti cuál me transmite cuál me transmite el dengue entonces ahora sí es preferible destruir el vector cosa que no podíamos hacer con la COVID-19 bueno ahí hemos escuchado al doctor Joshua Kulkay hoy hemos tratado el tema del dengue muchas gracias doctor estamos a las órdenes recuerden estamos en Cardio Advance ubicados en el edificio del cuerpo de bomberos frente al parque central en la oficina 1 piso número 1 durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día FM bueno entonces seguimos el tiempo se nos va de volada ahora sí puntualizamos 33 estudiantes donde Karencita se graduaron ayer porque hay muchos sectores que se graduaron pero puntualizamos uno ayer se graduaron 33 estudiantes en la unidad educativa José María Velasco Ibarra y ustedes se preguntarán ¿dónde queda? queda en Tigrillo habla la rectora de este plantel Adriana Alaba escuchemos pues sí el día de hoy 33 estudiantes se graduaron son bachilleres en ciencias los cuales pues serán el futuro de cada uno de nosotros que fuimos sus docentes y los inculcamos en cada uno de los ámbitos de la educación realizamos el reconocimiento no solamente a los estudiantes sino que también a quienes ayudaron a que ellos llegaran hasta este momento a los padres a los docentes que fueron los que los guiaron en el camino hasta ahora nosotros cumplimos con todos los lineamientos que nos entregaron de parte de nuestras autoridades pero también quisimos darle un recuerdo que no se va a olvidar nunca un recuerdo para aquellos padres para aquellos estudiantes donde vieron a sus hijos graduándose con todo el protocolo que se debe seguir entonces vimos este oportuno hacer esta ceremonia para que ellos estuvieran felices felices de ver a sus hijos graduados porque es algo que no se les va a repetir nunca hay muchas instituciones que se graduaron está la unidad educativa Luisa Veiga Barberán otras se incorporarán esta semana Luisa Veiga viene esta semana 5 de junio muchas más pero hay otra institución que entregó bachilleres a la República del Ecuador claro que sí estamos hablando de la unidad educativa El Carvin en su primera promoción de personas que habían dejado de estudiar por ciertos motivos y retoman sus estudios y en 3 años pues ya obtienen su título conversamos con el director del distrito Jimmy Andrade escuchemos lo que nos dice sobre esta nueva promoción tiene un tinte especial porque estamos incorporando a bachilleres que en algún momento abandonaron sus estudios estamos hemos logrado que padres de familia de esta y otras instituciones educativas retomen sus estudios a través de esta oferta escolar PSDI en la que nos permite recibir a estudiantes en horarios flexibles y con una una especie de pedagogía distinta que también es flexible y que nos permite pues apoyarlos es así que hoy tenemos padres de familia tenemos abuelos tenemos personas que ya habían pensado nunca más pues retomar sus estudios y sobre todo ya no incorporarse como bachilleres y hoy estamos celebrando junto a ellos junto a sus familias y aplaudiendo este sueño que se les hace realidad más información por favor en ciudad al día en facebook youtube por favor porque el tiempo se nos va de volada y nosotros tenemos que optimizar nuestra nuestro recurso informativo que tenemos claro que si vayan a facebook porque ahí él nos habla más sobre este tema esta nueva promoción que es PCEI si usted se quiere inscribir ya están abiertas las preinscripciones y ahí bueno ahí puede haber más detalles algo que no se nos puede escapar over y es acerca de las cédulas viejas que todavía pueden estar vigentes hasta o sea pueden hacer trámites con la cédula nada más claro que sí trámites y todo lo demás hasta el 30 de junio del 2022 ahora sí también sólo para finalizar con el tema de educación Mari Percuri también incorporó 14 estudiantes fue un evento especial ¿por qué? porque es la primera vez que lanza una promoción de bachilleres a nuestro Ecuador entonces nada más para puntualizar aquello otra nota también que la vamos a repasar rápidamente es el problema que existe de aquello nuestro compañero Darwin Cedeño se va a dar un paso para ver cómo está esa actualización más ahorita estaban hablando en la calle Don Calderón en la bajada ya el ingeniero de agua potable y alcantarillado explicó un poquito de cómo se está desarrollando eso pero el señor Luigi nos habla al respecto de esta afectación que hay en la Abdon Calderón bajada a la laguna para que usted más o menos interprete la ubicación a una cuadra del parque central en la vía Chune y Abdon Calderón bajada a la laguna existe un percance debido a la fricción de aguas hervidas en una alcantarilla se le ha hecho un socavón causando inconveniente a conductores de motos y vehículos Luigi Rodríguez morador del sector nos detalla Buenas tardes gracias por la oportunidad Ciudad de Galdía por esta queja que tenemos ante las autoridades aquí en la ciudad del Carmen tenemos prácticamente un año y medio con esta problemática aquí en lo que es la calle Agdon Calderón y bajada a la laguna por lo que se viene solicitando que hicieron un mantenimiento de alcantarilla agua servida agua lluvia pero al parecer ha quedado mal realizado el trabajo y cada que llueve o cada que parece que la alcantarilla se tapona empieza a socavar la tierra y se empiezan a dañar lo que es la vía en este caso los adoquines están desapareciendo para mal la gente se lo está llevando y casi todos los días incluso en ante una chica pues con una motocicleta y su hijo tuvieron un pequeño accidente ahí ayer también un taxi se quedó embancado es un mal de todos los días por parte del GAT municipal se hizo un arreglo según Rodríguez pero la situación no ha cambiado prácticamente así en tarde cuando llueve en la noche la gente no desconoce la situación gira nomás y cuando menos piensa ya están ya están embancados por la situación pues ya pues desde ya como te digo gracias a ustedes por darnos la oportunidad y que las autoridades se precaten y que se les dé este el tratamiento necesario a esta situación que estaba incomodando un poquito el tráfico muchas motocicletas y otros vehículos suelen caer en ese hueco que está justamente a la bajadita porque a lo que tú das la vuelta en el sector la puntilla que le llaman ahí caes al hueco a lo que bajas vienes desde Santo Domingo por ejemplo por la parte de la benéfica y caes ahí a ese hueco y no te das mucha vuelta entonces este ya Darwin se dañó en un ratito más porque ya está conectado con nosotros estaba viendo que estaba revolviendo los huevos sí no se me ría over 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 qué pasó bueno revolviendo no 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 bueno Darwin se daño en pocos minutos nos va a confirmar si se hizo algo o no ya antes de eso usted puede ver a las preciosísimas candidatas a reina de pedernales 30 años creo que celebra 30 años sí 30 años de cantonización pedernales hermosísimo hermosísimo pedernales bueno si usted quiere ver cuáles son las candidatas a reina de pedernales lo puede hacer en nuestra página de facebook ahí están cuántas candidatas son no sabe cuántas candidatas son contando lo que está en la fotografía ya vamos a esa es una información que nos llegó justamente este fin de semana ayer sí que dijeron estamos haciendo la sesión de fotos de las les envío compañeros dice chicos para que publiquen y bueno entonces estuvimos ahí la elección se va a hacer la próxima semana pero bueno estamos escuchando que Darwin Sedeño está dándole duro a la batidora creo déjame ver sí no sé o está en una lavadora no sé pero me mandó unas imágenes que estaba revolviendo unos huevos será que nos va a hacer un pastel o está haciendo un pastel no sé escuchemos Darwin Sedeño reporta en vivo aquí estamos Darwin buenos días en calle sí qué tal buenos días bueno estoy contento estoy contento y preocupado eso decía estoy contento y preocupado contento porque cada vez que hacemos revienta las ventas me regalan para saborear y preocupado porque no sé si voy a terminar qué tan panchonchito pero bueno así toca así toca para la próxima nos encontramos en el barrio La Pradera no decía que para la próxima no piensen en Darwin piensen en nosotros quien hace la reviento de la venta bueno nos encontramos en el barrio La Pradera justamente con las manos en la masa y con las manos en los huevos podríamos decir aquí su nombre María Vera ya doña María Vera ella es la persona que prepara unos ricos y deliciosos bizcochuelos o bizcochuelos 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 vean nos encontramos por aquí con la preparación ¿qué tiempo usted lleva preparando los bizcochuelos? hace muchos años como más de 20 años más de 20 años sí más de 20 años ya usted tiene ya toda la temática las porciones todo listo para todo listo para hacer todos los días ya algo también que vamos a darle a conocer a los oyentes de Ciudad Galdía FM es que el esposo también hace la venta de estos bizcochuelos usted aparte que da también su esposo lleva a la venta también usted puede hacer pedidos sí hacen pedidos casi todos los días todos los días sí de 2 dólares de 3 de 4 de todo precio hasta de 15 dólares pero ¿ese bizcochuelos lo pueden decorar para las tortas para fiestas? tres leches sí también con tres leches se decora para eso un rapidito por ahí yo sé que los secretos no se cuentan no se dicen pero para una torta pequeña ¿cuántos huevos se necesitan? seis ocho sí depende o sea yo casi ya no hago así por poquito yo hago un solo y de ahí ya saco la porción por los pedidos que tiene claro sí pero sí de ese huevo de lo que se quiera hacer las personas que conocen a doña María o y que no las conocen también y quieren probar esta delicia ella también como yo digo también hacen bajo pedido ¿a qué número le podrían llamar? al 0993369205 un poquito más de espacio así como que estamos 0993369205 ahí está ese es el número celular de doña María Vera para que ustedes puedan también encargarle las tortas y ella le va a decir qué precio para qué necesite usted pero yo lo que sí le recomiendo un ratito riquísima deliciosa mira la que me estoy saboreando aquí está súper 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 riquísima la verdad que está tremendo esto solamente me faltó la tosita de chocolate doña María ok me la debe me la debe me la hizo me cogió sin saber que venía con la mano en la masa sí me cogió así era mejor esa es la idea entonces claro esa es la idea dice por acá nuestro compañero bueno muchísimas gracias entonces el tiempo se nos queda corto doña María pues gracias por recibirnos en su cocina con las manos en la masa con los huevos en la mano con todo a ver hágale bollita ahí la máquina hágale bollita así entonces estamos en el cemento revienta las ventas de este sábado fin de semana compañeros allá en estudio muchas gracias Darwin no hace conciencia escuchó al doctor que le dijo que el azúcar es mala mata el alma y la envenena nos dijo tras eso nos dijo tras bastidores porque ese es un tema del que vamos a hablar la próxima semana donde Darwin debe de tener las antenitas ahí paradas para que se dé cuenta que a qué lo puede llevar tanta azúcar pero no pero cómo tú no te puedes resistir o sea cómo te puedes resistir a eso cómo te puedes resistir a esas delicias que son lo casero es lo más delicioso lo más lo que te hace derretar esa gastronomía de barrio de pueblo esa es la que pega esa es la que te hace morir ahí una todo un tu paladar todo exótico esos manjares todos esos manjares eso recuerden que si tienen diversión al máximo nivel ya saben que está Chapuzón de Mar y ahí vamos con toda la familia nos tiramos a las piscinas nos rodamos por los toboganes además disfrutamos de la gastronomía deliciosa es un momento oportuno para pasar entre amigos familiares compañeros ahora con la graduación si está bien no hubo recursos para hacer un encuentro ahí entre familia pero vámonos a Chapuzón de Mar y a celebrar toda la familia recuerda está en notización Atenas 3 por el estadio Sosón Paspala ahí está Chapuzón de Mar y diversión sin límites y nosotros estamos cerrando muchas gracias por habernos acompañado recordando que hay mucha información que se nos ha quedado represada y no hemos podido difundir está en la página de Facebook de Ciudad al Día si tal cual Ciudad al Día si nos encuentra y también en YouTube de Ciudad al Día y de lunes a viernes nuestro noticiero en vivo con videos y comentarios a través de las plataformas Ciudad al Día en Facebook Ciudad al Día en YouTube junto a Karen Ponce claro que sí recuerde que ahí también tenemos reportajes muy bonitos muy valiosos educativos sobre todo tenemos con la doctora Ruth Hiller también con el economista Washington Almeida y con el doctor Joshua Kulka y con esto nosotros nos estamos despidiendo recuerde que este programa si usted no lo pudo si nos escuchó a lo último y no pudo alcanzar a escuchar lo que decíamos al inicio sobre la información importante o la entrevista con el doctor lo puede hacer el día de mañana a las 20 horas o a las sí a las 8 de la mañana pensé que era 20 horas pero me están haciendo acá 8 de la mañana no tengo 20 dedos no 8 de la mañana para que usted se levante tempranito y nos escuche si no nos alcanzó a escuchar desde un inicio con esto nos estamos despidiendo gracias por habernos acompañado que pasen un lindo fin de semana alegres de haber estado con ustedes en este fin de semana recordando que hay un número del Ciudad al Día este es exclusivamente de Ciudad al Día ayuda social quiere promocionar un emprendimiento no sé puede comunicarse con nosotros al 098 428 1050 y si quiere enviar saludos aquí para la radio solo los sábados de 5 a 8 de la mañana nosotros estamos aquí encantados de poderlos acoger en nuestro seno radial y estar con ustedes sintonizados